Estos son los principales títulos del viernes 16 de enero de 2009. El gobierno mantendrá su soberanía energética. El Paraguay no está dispuesto a renunciar a su soberanía energética en Itaipú ante el Brasil. Esta posición se mantendrá firme en la reunión de la mesa negociadora del tratado a llevarse a cabo próximamente con los brasileños. Así lo ratificó ayer el ingeniero Ricardo Canese, miembro de la comisión negociadora tras un encuentro en Buru y Saroga. Avión con 150 pasajeros cae a un río en Nueva York. Todos sus ocupantes fueron evacuados luego de que el aparato acuatizara espectacularmente en las gélidas aguas del río Hudson de Nueva York. Analizan juicio político a Air Aldi. Denuncian un carnaval con los proyectos de agricultura. Fiscala quiere saber cuánto ganó Calé en el Senado. Micanor ya cuenta con los votos de Núñez y Fretes para jurar como senador. Los ministros colorados de la corte van a favorecer al exmandatario. Información de portada. Patria querida analiza juicio político al contralor por mal desempeño a causa del dictamen a medida para Camilo Suárez. En la página 16 encontrará el editorial que trae el título Liberar la producción de marihuana, cuyo audio usted puede escuchar visitando la página www.abc.com.py. Y en el plano económico, billetes de 50.000 guaraníes series A y B circularán hasta el 4 de octubre. Inician campaña de educación para evitar estafas. En deportes, guerra de poderes en la APF. Cartes trató al presidente de la APF de inepto y mal agradecido. En la sede del sudamericano, la Sub-20 se instala en Puerto Ordaz, Venezuela. Acompañan al ejemplar el suplemento regional El Sentinela, el suplemento Weekend, el suplemento Salud Familiar y el fascículo 6 del ARPA Paraguaya.